Hola chicos, ¿cómo están? Me pedí que se encuentre muy bien. Vamos a hacer la parte 35 del F-Squart 3, parte 35. Ahora nos quedamos en la parte 34, estamos en la parte 35. De temporada 8. Cuidado, me quedo chimpado ahorita. ¡Suscríbete al canal de YouTube! Ah si es la primera, por eso no te pongo a ninguno de estos tres. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Si puedes chicos. Ahorita volvemos Pensé que iba a ser 3 minutos o 4 Pero ya casi 3 minutos Creo que a 298 de tiempo Ahorita volvemos Ahorita volvemos Si viene algo de No, acá hay otro duende Tengo que perder una vida No he perdido todo pero he perdido una Pero ya atrapé la última Tengan por eso Ten cuidado porque Tengo que perder una vida Tengo que perder una vida Que bien, pues camaleones chicos Vos viví a pelotavida, chiquillos Bueno chicos, antes era hasta el 11 hasta que terminó esto, pero ahora no termina, ahora termina hasta el 12 del último nivel 3, 2, 1, ya estamos haciendo otra vez, ya estamos haciendo otra vez, ya estamos haciendo otra vez, ya estamos haciendo otra vez Por qué no ¿Qué onda? No me pique chiquillos No me pique chiquillos No me pique chiquillos No me pique chiquillos Pero no, estoy cansado Solo que perdí otra vez Solo que perdí Oh, oh, oh Dios Estoy cansado Es que yo puedo, chicos Oh, no, mami Chiquitos Ay, no No, porque Yo no voy a poder llegar Yo no voy a poder llegar a estos tres niveles Pero bueno Bueno, tengo otra portuilla, eh No puedo notar Entonces mejor No otra parte No importa No, no puedo No puedo No puedo Quiere ganar esto y no puedo Ah, no No importa Esa se puede No puedo No puedo ¿Cómo puede ser? Cuando volvemos Ya estamos en el mundo 12 Chiquillo ya estamos en el último mundo Que mal miedo que iba a perder chiquillos pero no me dio tanto miedo Como antes Pues si nosotros Covidicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!